Porsche ha demostrado el potencial del nuevo Panamera antes de su estreno mundial. El piloto de pruebas Lars Kern ha logrado un tiempo de 7 minutos 29 segundos 81 centésimas estableciendo un nuevo récord en la categoría de berlines grandes dentro del ranking oficial del circuito de Nürburgring que ha quedado certificado antenotario. La vuelta al legendario trazado Nords Leife de Nürburgring con una distancia de 20,8 kilómetros la ha dado a bordo de un modelo de producción en serie ligeramente camuflado porque aún no se ha presentado este modelo en sociedad. Las mejoras realizadas en el chasis y el sistema de propulsión del nuevo Panamera fueron claves para lograr este tiempo en el que se conoce como el circuito más exigente del mundo, dice Kern. El Panamera siempre ha buscado conjugar la máxima deportividad con la comodidad de una berlina exclusiva. Thomas Friemuth, vicepresidente de la gama de producto Panamera, ha declarado que en esta nueva generación, además de aumentar la potencia del motor, se han realizado mejoras en las áreas de estabilidad en curva, control de la carrocería y precisión de la dirección. Todo ello se traduce en un mayor confort para el día a día y en una mejora del rendimiento. El récord que se acaba de lograr en Nürburgring es una clara prueba de ello. Lars Kerr y el nuevo Panamera pasaron la marca de los 20,6 kilómetros, medida que tenía el circuito cuando el mismo piloto y el modelo anterior establecieron un nuevo récord en 7 minutos 25 segundos 0,4 centésimas. Por lo tanto, se puede afirmar que el conjunto formado por el coche y piloto han sido esta vez cerca de 13 segundos más rápidos que hace cuatro años.